Teotocopoulos Teotocopoulos nació en Creta en 1541. Su padre, Giorgios, era comerciante y recordador de impuestos, y su hermano mayor, Manuos, también era comerciante. Estudió arte bizantino que sus primeras obras reflejan en gran medida. En 1567, cuando tenías 26 años, fui a Venencia para continuar su educación y carrera. Fui allí donde se realizaban su talento como retratista. Él fue alumno de los pintores italianos como Tiziano y otros famosos artistas del siglo XV. Después de tres años, se trasladó a Roma, donde permaneció hasta 1577 cuando se mudó a España. La cultura española de los fines de los años 500 fueron los más influyentes en el pintor. Fue en Toledo donde el greco pintó sus obras más famosas, como Vista de Toledo. Entierro de Conte de Orgas. Y la apertura del quinto sello, una pintura que fue utilizado por Picasso como inspiración. Su trabajo mezcla influencias de todos los tres de sus lugares de residencia. Las fotos de la iglesia de su iglesia. Las posas de color y roja de Italia. Y la espiritualidad casi mística de la Católica de España. Figuras alargadas del greco y la utilización imaginativa del pigmento y colores se han visto como las primeras formas del expresionismo y del cubismo. Mane, Picasso y otros fueron influenciados por él. Porque él vivió y trabajó en España, lejos de los críticos de arte y de un centro de arte de Roma, y que nunca se corta de comisiones. El greco fue capaz de pintar de una manera que era poco convencional en comparación con la mayoría de sus contemporáneos. Por lo tanto, tiene un estilo claramente individual, y parece moderno aún hoy. Se dice que el greco se ha trasladado a España porque el país tenía menos artistas talentosos en comparación con Grecia. Sin embargo, el greco tenía talento. Tuvo visiones de arte que eran diferentes de la mayoría de obras de la época, y llenó su arte con pasión y emociones. Gracias. 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 Gracias.